Comunidad de GEST, bienvenidos a una emisión más de experiencias exitosas. En esta ocasión tenemos a la técnica 116. Ellos poseen este año el segundo lugar en el galardón Amanda Rimoch. Recordemos que el galardón Amanda Rimoch, la temática es la ecosustentabilidad, o sea, la protección a nuestro medio ambiente. Cabe mencionar que Educación Secundarias Técnicas posee este año el primero, el segundo y una mención honorífica en este galardón. Entonces, para nosotros es un orgullo inmenso que el día de hoy nos acompañe la técnica número 116 con la maestra. Laura Anaís Cuevas Bastida, mucho gusto. Mucho gusto. Cuéntenos un poquito. Acerca de su papel en este concurso. Bueno, pues, primero que nada, ay, perdón. Quiero agradecerte la entrevista porque es nuestra primera vez que venimos a esto. Y me siento muy emocionada. Perdón. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de contar con maestros como usted. Muchísimas gracias también por acompañar a los alumnos en este trayecto. Pero bueno, básicamente nuestro proyecto trata sobre la manera en la que nosotros buscamos la basura como una cuestión pues normalizada, ¿no? Y fíjate que en nuestra escuela normalmente siempre tenemos basura que está por ahí mezclada. Entonces, esa es una preocupación muy grande que surgió y que nuestros alumnos justamente empezaron a tratar de modificar la conciencia en la técnica 116. Y bueno, nosotros pretendemos hacer una pared ecológica en donde pues justamente se junte el agua pluvial de uno de los edificios para que nosotros podamos ocupar esa agua y justamente pues recuperar un poquito de lo que el agua no tenemos en nuestra alcaldía, ¿no? Una de las problemáticas mayores en la agua es justamente esta, el agua y pues justo por eso es que mis alumnos y yo observamos esta problemática y nos pusimos a investigar, a indagar cómo podíamos hacer algo para proteger esta parte del agua. Nuestra pared va a tener filtros de carbono que justamente le va a quitar el olor, color y sabor al agua y esto nos va a permitir no solo utilizarlo para los baños, sino también podría ser incluso para lavarse las manos o para algunas otras cosas. O sea, incluso estamos pensando a futuro conectarlo a una zona donde tenemos en la escuela que aún no está conectada de bebederos. También para la ingesta. Sí, para la ingesta, así es. Pero bueno, y ahí sería una cuestión un poco más posterior porque ahorita nos interesa primero la construcción de nuestra pared. Y fíjese que platicábamos también con el primer lugar de este galardón y ahí pues la observación, ¿no? Ustedes observaron las problemáticas de su contexto, de su escuela, de la localidad en la que se encuentra y en base a esto crearon estos proyectos. ¿Cómo se llama su...? Nuestro proyecto, perdón, se llama Ecopet. Ecopet y sobre todo trabajan con el reciclaje del PET, ¿no? Sí, 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 platicábamos antes de iniciar la grabación el consumo tan elevado que tenemos en plásticos. O sea, lo tenemos en todos lados y sobre todo en las botellas de refresco, de agua, ¿no? Y que vamos tirando ahí por la vida y que van contaminando. ¿Cómo cuánto dura una botella en el medio ambiente antes de ser...? Pues bueno, una botella normal, normalmente dura 100 años en degradarse. Y si no es, este, si es biodegradable, pues dura la mitad. Pero pues en realidad de biodegradable pues casi no tiene nada porque en realidad pues se tarda solo la mitad del tiempo. Entonces, por esta razón, nosotros decidimos justo atacar este problema de dos partes. Primero, en lo que tiene lo de la alcaldía que sufre de agua, de abastecimiento de agua. Y segundo, pues justamente la clasificación de los desechos que tenemos en nuestra escuela. Con las tapitas pretendemos hacer igual, este, fundirlas. Más o menos ya hicimos pruebas. Entre 45 y 60 grados se funden las tapitas. Y, este, para hacer tablas que nos permitan, pues, arreglar nuestras bancas. Porque en realidad sí tenemos, este, mucha problemática en este sentido. Y, este, trabajamos junto con el maestro de carpintería. Y pretendemos también innovar los muebles que ellos construyen en este taller. Justo con estas tablitas que nosotros pretendemos hacer. Sabemos que es un ardo trabajo de concientización, de clasificar las tapitas, perdón, y el PET, las tablas y todo lo que se tiene que hacer. Pero, en realidad, la verdad es que es muy satisfactorio ver que la comunidad escolar, pues, sí nos está apoyando y está al pendiente de lo que estamos realizando. Y era otro punto que comentábamos, ¿no? Que platicábamos antes de iniciar. El, cómo estos proyectos son interdisciplinarios. O sea, no solamente involucran una sola asignatura. Aquí, ¿cuántas asignaturas? ¿Ciencias? Las matemáticas también nos ayudaron a calcular, por ejemplo, el alto, el ancho de nuestro edificio, para poder calcular cuántas botellas vamos a utilizar para el recorrido del agua, justamente. Y, este, cuántas botellas para la pared. Más o menos pretendemos juntar entre 124 litros por día en la época de lluvia. ¿Qué? ¿Por día? Por día. ¿A la semana serían? Y, como estos 124, ¿como para cuántos días se suministró? Pues, más o menos sería de suministro un aproximado de una semana, tal vez, o media semana. O sea, que con un día de recolección de agua en tiempo de lluvias, alcanzaría para suministrar el agua al plantel en una semana. Sí, cabe destacar que nuestro plantel tiene dos cisternas. Y, estas dos cisternas, bueno, están en diferentes edificios. Vamos a empezar por una y después, pues, extenderemos esto si realmente nos funciona como nosotros esperamos. Y, por ejemplo, ustedes vieron, tenemos dos problemáticas que podemos ver, ¿no? Una, la falta de suministro de agua. Es correcto. Y, la segunda, tal vez, el poder remodelar los muebles. ¿Las dos las vieron de inicio o alguna surgió después ya en el trayecto del proyecto? No, las dos fueron de inicio y eso, pues, nos permitió justamente visualizar, pues, esto ecosustentable que nos pedía el proyecto. Porque, sí, en realidad, pues, decíamos, bueno, vamos a recolectar las botellas, pero ¿y las tapas? ¿Qué hacemos con ellas? Entonces, es por eso que nosotros buscamos esta, justamente, esta alternativa que nos permitiera, pues, hacer esto que te platico. ¿Y en el reciclado, perdón, de las botellas también involucran la etiqueta? Ah, bueno, esa la retiramos. Y es así, este, pues, pretendíamos hacer algunas bolsitas o cosas así, pero la verdad es que intentamos, pero no funcionó. Entonces, por esta razón las descartamos. Muy bien. Bueno, de todo el producto, al menos, la mayoría de él se ocupa. ¿Y qué tienen pensado o cómo manejan el reciclado de estas etiquetas? Bueno, las etiquetas nada más se ponen aparte, en un contenedor aparte. Y ya cuando viene, pues, el recolector de basura, se les, se les entrega, porque no hay otra función realmente que, que podamos utilizarla. Ok. ¿Qué consejo le darían a los profesores? Sobre todo porque a lo mejor podemos tener como, está el momento de, de implementar estos proyectos, ¿no? El cómo los relacionas con otras asignaturas. ¿Qué consejo le daría a usted? Bueno, pues, yo creo que nosotros como docentes conocemos que dentro de, de, de nuestro papel está la interdisciplinariedad y la transversalidad de las asignaturas. Entonces, yo creo que habría que observar más a nuestros alumnos, sus intereses, escucharlos, y, y a partir de ahí, pues, ver qué asignaturas me pueden favorecer para cumplir esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, pues, tener esa disposición. A veces nos falta un poco de disposición hacia las problemáticas que suceden en nuestro entorno. Y nos hacemos, este, de vista ciega y decimos, aquí no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Y pasa enfrente de nuestros ojos. Y yo creo que nosotros somos el parteaguas para que las nuevas generaciones, pues, cambien su chip de pensamiento, ¿no? Cambien esa manera de, de ver el mundo y de ayudarles, por supuesto, este, en esto del cuidado del medio ambiente. Sí, de ver y de relacionarse con él, ¿no? Porque es constante, pues, somos seres que estamos en constante contacto unos con otros y con nuestro medio ambiente. Entonces, es muy importante el crear esta cultura del reciclaje, del cuidado, del, tal vez, la reducción de algunos, de algunos insumos, ¿no? Sí. Pudiera ser muy importante. ¿Qué más le gustaría compartirnos para ir cerrando nuestra cápsula? Pues, nada, solo, en verdad, estoy muy agradecida por, por esta oportunidad. Y, este, pues, esperamos nos sigan y ver el resultado justo de, de este proyecto que, la verdad es, a lo mejor suena muy ambicioso, pero, de verdad que yo creo que sí lo vamos a lograr. Nosotros también creemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, este, por acompañarnos y por acompañar a sus alumnos en la realización de este proyecto. Muchas gracias. El medio ambiente se los agradece. De verdad. Muchas gracias, mis. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.